Ahora vamos a dialogar con el licenciado Walter Cuseo, director de la institución educativa César Vallejo. Director, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Más TV Canal 46. Muy buenos días, amigo, muy buenos días. Director, una vez más, ha salido, se ha emitido ya un comunicado de parte del colegio, anunciando una vez más el retraso en esta entrega de la nueva infraestructura. Si nos explica, por favor. Sí, primeramente agradecerte por tu entrevista y manifestar públicamente nuevamente el malestar que tenemos toda la comunidad educativa valletiana, desde los que trabajamos en la institución educativa hasta los estudiantes y padres de familia, porque el gobierno regional, una vez más, ha incumplido la entrega que mencionó para la primera semana del 9 de octubre de la nueva infraestructura. Lamentablemente ahora nos ponen la justificación de que se tiene que organizar la entrega mediante una resolución y que esto tarda entre 15 a 20 días. Nosotros hemos concertado para el día viernes, esperando que los ingenieros y los sugerentes se acercaran a la institución educativa, pero ellos no se hicieron presentes. Hasta el día de hoy, yo espero que con el recurso de esta semana podamos concertar alguna cita para poder indicar ya qué fecha se va a entregar el colegio. Lamentablemente los perjudicados son nuestros estudiantes y yo públicamente les pido disculpas porque no está en mis manos, no está en la mano de los directivos, está en la mano del gobierno regional que ya tantas veces ha incumplido su palabra de indicarnos fechas, fechas, fechas y hasta ahora no las cumplan. ¿Cómo han reaccionado en este caso los padres de familia y el alumnado, sobre todo, que aún continúa con estas clases virtuales? Sí, sí. Realmente los alumnos son los más perjudicados dentro de esta cadena de irresponsabilidad que existe debido a que ellos siguen trabajando virtualmente. Aquí mi motivación a aquellos estudiantes y también a los padres de familia porque sabemos que es difícil el trabajo virtual que tienen los chicos dado al cansancio tanto visual como mental que es de estar frente a la laptop, a la computadora o al celular y realmente es perjudicial, tanto en su salud mental como en su salud física. Lamentablemente, como les vuelvo a repetir, es el gobierno regional quien está incumpliendo todas estas fechas de entrega y nosotros no podemos hacer nada porque no figuramos como parte del contrato que se ha hecho para la posición del colegio. Ahora, director, ¿todos estos problemas los sabe el actual gobernador regional, Ricardo Chavarría Aoria, o es parte de sus funcionarios? Sinceramente, ¿cuál es su opinión? No, no, no. Yo siempre lo he dicho. Nos ha visitado el gobernador regional. El ingeniero nos ha visitado varias veces acá en el colegio y su palabra la dio para el mes de septiembre. Su palabra la dio, acá los padres y familia lo escucharon, ¿no? Y él se comprometió a que en septiembre se entregara el colegio. Lamentablemente ya estamos en octubre y hasta ahora nada, ¿no? La semana pasada nos visitaron la directora de la DRE, nos visitaron los dos sugerentes, la infraestructura y nos están diciendo pues que en esta semana posiblemente se iba a entregar el colegio, la semana que ha finiquitado, pero hasta el día de hoy no tenemos nada. Tenían el problema de Enel, ya Enel instaló todo lo necesario, solamente falta la conexión directa del fluido público y ahora tenemos el problema de que no nos entregan todo lo que es material de cómputo y el material virtual que se va a utilizar con los estudiantes. Hablemos un poco justamente sobre el fluido eléctrico. Esta caseta que se venía construyendo exactamente en esta zona donde estamos mostrando, detrás de las paredes, están construyendo la caseta para el fluido eléctrico. ¿En qué quedó esta situación? Ya está instalado todo, ya está... ¿Ya está instalado el fluido eléctrico? Solamente falta conectar, el equipo está ya. El equipo ya está ahí, lo han traído, todo. Solamente, según nos dice el encargado, que falta conectar el fluido eléctrico externo hacia el interior de la institución de barrio. Y eso lo hace Enel según su protocolo. Entonces Enel, digamos, también ya cumplió con su trabajo. Parece que sí, no tengo la información completa, pero lo que nosotros vemos ya es un fluido trifásico que tenemos en la institución educativa y con eso es lo que viene funcionando actualmente, ¿no? Director, ha habido cuestionamientos. Actualmente, ¿esta institución del César Vallejo cuenta con ascensor? Tiene su ascensor. Por eso es que cuando se realiza la entrega, se supone que el ascensor ya debe estar con demostraciones de uso, ¿no? El ascensor está, por eso es que nosotros esperábamos la estación de media tensión para poder hacer funcionar ese ascensor que está. Lamentablemente, director, en los últimos años, no solamente sucede acá en Chancay, en distintas instituciones educativas, tanto en Guaral, estas nuevas infraestructuras, al final siempre se malogran estos ascensores, siempre terminan arrinconados. Por ejemplo, el ascensor del ENEI, actualmente no funciona. Hay un... Andrés Orreyes. Andrés Orreyes, tampoco funciona. Entonces, este colegio también tiene... En el 90 tiene ascensor, no sé si... Entonces, tanto se le pone un ascensor y para que al final no haga el trabajo que se necesita. En este caso, digamos que eso fue lo que perjudicar al tratar de instalar este fluido eléctrico con este trifásico, que justamente era para el ascensor. Para el ascensor. Sí, justamente el trifásico que se pidió era para que el ascensor funcione también. Porque el potencial es diferente, ¿no? Lamentablemente, las experiencias que tú narras, sí, es cierto. Yo tengo constancia del Andrés Orreyes porque yo he trabajado ahí en el colegio y el ascensor es el que no funciona, pero no con el uso que se debe hacer. El colegio ENEI 34 ya sabemos el uso que tiene el ascensor. Y yo acá en el César, la primera vez que supe del proyecto y que iban a colocar el ascensor, yo le hablé con los ingenieros que estaban en ese momento. Digo, ¿pero por qué el ascensor? ¿Para qué? No, me dice para dar facilidades a los alumnos inclusivos, todo. Le digo, bueno, esa es una buena idea, pero hay que recordarle también a los ingenieros de que según la norma de ministerio de educación, todos los alumnos inclusivos deben estar en el primer piso, ¿no? Máximo en el segundo piso, ¿no? Y le digo, eso es una norma, entonces yo no sé para qué están los ascensores. Pero, en fin, ellos me contestan de que cada construcción tiene sus parámetros de uso y dentro de eso se estipula siempre que cuando ya hay tres pisos, cuatro pisos, debe haber un ascensor de movilidad. Entonces, es parte del protocolo de construcción. Eso tendrías que preguntarle exactamente a los ingenieros porque en educación, pues, si nosotros apostamos por una vida saludable donde el ejercicio sea el predominante, ¿por qué ponen un ascensor para que los chicos puedan subir al tercer o cuarto piso, no? Si se supone que una caminata de las gradas o las escaleras que hay, simplemente eso va a permitir que se gaste la energía necesaria para que el estudiante pueda estar en óptimas condiciones. Pero son los protocolos de construcción los cuales no podemos intervenir directamente. Director, en una hipótesis, digamos que de aquí a dos días se presentan los representantes del gobierno regional a hacerle la entrega de esta infraestructura. ¿Ustedes cuántos días demorarían para ya empezar las clases presenciales? Nosotros tenemos nuestro plan de retorno a la presencialidad ya establecido desde el mes de julio. En el mes de julio, en el tiempo que los chicos estuvieron en vacaciones, nosotros con los docentes hemos formado la comisión que se llama de retornabilidad a la presencialidad. Hay cabezada por el profesor Aire de Goyar, cabezada por la profesora Luz Isaguirre, por el profesor Teófilo Chumpita, por el señor Mario Uribe y otros trabajadores más del colegio, que hemos ya planificado, delineado, cómo vamos a volver la primera semana. Y les vuelvo a repetir, este plan de retornabilidad a la primera semana, como yo les comuniqué a muchos padres de familia, va a ser de soporte socioemocional a los estudiantes. Vamos a contar con la presencia del hospital, vamos a contar con la presencia de los psicólogos de la UGEL, de convivencia escolar, para que ellos nos ayuden a este retorno presencial, para evitar todos los problemas que están sufriendo los demás colegios, cuando se ha retornado de forma presencial a la clase. Entonces, nosotros tenemos un plan que es inmediatamente, a mí me dice, ¿sabe qué, profesor? Director custodio, el día lunes le entregamos el colegio, tenga la seguridad que el lunes, martes, estamos acá nosotros con todos los estudiantes. Nosotros estamos ya planificando todo lo que se ha hecho, todo lo que se va a hacer en este retorno a la presencialidad, y lo único que queremos es la entrega del colegio, pero la entrega como debe ser. Ahora nos están indicando que tiene que haber una resolución de entrega para que esto sea formal. Esperamos que se comuniquen con nosotros el ingeniero Lagos, que es el sugerente de infraestructura de la región, que le dice que peña su palabra. Está también la presencia de la directora de la DRED, que también nos visitó la semana pasada, y nos dijeron que a más tardar el lunes se iban a entregar el colegio, pero lamentablemente pasó toda la semana de gestión. Una paseadera más. Una paseadera más. Lamentablemente, a ver, ahí una de nuestras representantes de APAFA, la señora Techi Fiestas, grabó lo que se había realizado en esa reunión, y ahí le dijimos, pues nosotros estamos esperando la entrega para el retorno a las clases presenciales con todos los estudiantes, como debe ser. Directo, ya para terminar esta conversación, con respecto a los enseres, ¿ya las distintas aulas ya cuentan con sus respectivos materiales? Sí, en la mayoría de aulas sí, solamente falta implementar algunas aulas, y sobre todo los laboratorios de cómputo y de AIP, para que esto se termine. La mayoría está contemplado, todo, pero lamentablemente el gobierno regional se quisiera hacer la entrega formal de la institución educativa para salvaguardar cualquier tipo de responsabilidad posterior. Como siempre le he dicho en distintas entrevistas, y se la voy a volver a repetir, creo que este año ya está perdido para una clase presencial para los alumnos de la institución educativa César Rayojo, sobre todo para los de quinto y cuarto. Claro, lamentablemente es así, amigo, yo tengo todavía la esperanza de que en estos últimos, en esta semana que viene, o nos entreguen en el colegio... Aunque sea noviembre y diciembre. Ojalá, ojalá. Especialmente para los chicos de quinto. De quinto, así es. Realmente tengo que ser sinceros acá, porque hay muchos chicos de quinto que han vivido su trabajo a otros colegios, parece muy bien, y hay decisiones de los padres de familia, y a los chicos que todavía están con nosotros, que es la mayoría, ¿no? Es la mayoría. Yo simplemente a orientarlos a salir bien en esto que todavía seguimos con las clases virtuales, y tengan la seguridad, chicos, de que si nos entregan el colegio esta semana o la otra semana, inmediatamente nosotros convocamos ya a una presencialidad como está planificada por la institución educativa. Mis disculpas a los padres de familia, a los estudiantes, porque si tuvieran en mi mano la solución, creo que los padres antiguos ya me conocen de que yo no soy de poner obstáculos a cualquier proceso que soliciten. Lamentablemente, fuera de mis manos está esto, que es la construcción del colegio César Valle.